No dio su contexto para que pasara eso, pero ahorita como han ido las cosas, es la A y la D, digo, la vanita que nos está viendo, acuérdense que punto número 1, nos pueden escribir en el YouTube, dijo el sagradísimo Fray Tormenta, opción B nos pueden escribir en Facebook, también nos pueden escribir aquí al ladrillófono que lo tiene la reacción ahorita 477-264-5010, si se lo sabe. Nos pueden mandar ahí mensaje de texto de audio, díganos ustedes cuál opción es la que se les hace, con lo que hemos visto con el Viñas, que es que sí, sí lo queremos mucho, pero a ver en qué acaba, a ver en qué nos da, vamos yendo, ahorita para encaminarnos a esos del gol, vamos. Si elegiste tu camino, no te detengas, por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años, Móvil, elige el movimiento. Curtidos Bengala, Curtidos con calidad de exportación, es una empresa 100% leonesa que ha sido certificada a nivel mundial como miembro de The Leather Working Group, como una de las curtidurías que gracias a su tecnología de punta, protegen al medio ambiente. Curtidos Bengala, Curtidos con calidad de exportación. ¡Hola Alexa! ¡Llama! ¡Llama! ¡Se puso ya misma en cámara ese! tantas veces te pedí una desgraciada tantas y por fin, para los Alex Alibas, ahí estuvo regresarle y tomar la captura y se la guarda unos tres meses que la vuelva a cajetear la volvemos a ver bastante, bastante pero dice que le hizo propósito ay como no queriendo ay, ay, ups la gente que quiere ser famosa si quieres si quieres unete, saca un video de la redes sociales es figura pública ya lo hizo también para presumir que trae playera de tribunero muestra tu playera sí, ya, ya lo hizo para eso la espalda la espalda, la espalda, ahí está mira, ahí está la verdad es que nada más pasa lo hizo la Alexa para presumir que tiene su playera de tribunero póngase tío porque una vez se las mandamos calificación 10 firmadas por Alexa, aunque le vaya a darlas la fama avanzó tres casi ajá, ya ahí va tres agresialibros más hoy ahorita que veo el de el de el de el de el de la capacita la capacita Viñas que tal un jugoso aumento quédate un poquito no, no va a suceder déjenme soñar bueno, ya hablando de Viñas que jugó hoy hoy con la selección uruguaya pero antes de salir habló habló para la gente de medios de la selección uruguaya de fútbol previo a enfrentar al conjunto de Costa de Martila allá en Francia en Lens específicamente vamos a ver lo que dijo porque lo notamos ilusionado como lo decís ya pasó fue un momento grandioso un sueño cumplido y nada esta nueva convocatoria esperemos tener muchos más minutos y nada tratar en en el futuro quedarme un poquito más curtidos bengala curtidos con calidad de exportación es una empresa 100% leonesa que ha sido certificada a nivel mundial como miembro de The Leather Working Group como una de las curtidurías que gracias a su tecnología de punta protegen al medio ambiente curtidos bengala curtidos con calidad de exportación 2000 gas generando calor de hogar llámanos 477-788-2000 se quedó bien trabado el viña se quedó bien trabado el viña pues iba a jugar contra digo hay banda que a lo mejor va a decir eh cosa del marfil que son rápidos son rápidos son mañosos son rápidos estaba jugando y era exjugador del Barcelona este este ¿cómo se llama? Kessie Frank Kessie este del Milan también como capital nada más son rápidos están súper mamadísos muchos juegan en Francia muchos juegan en Inglaterra muchos juegan en Italia no subestimemos ese tema eh no lo no lo veamos como algo menos si no lo vemos que estar aquí jugando contra el de de Panamá Panamá y fino fino y fino fino ahorita lo voy a poner ahí a Alexa aunque le vayan atlas tú bueno ándale ya paro gracias Alexa ahí está ¿quién le dio ese pase? Canovio Canovio del fútbol brasileño que fue en Brasil manden a Canovio para acá esta es ya la toma del gol tal cual pero él participó en la jugada también ¿no? sí previo a previo al gol participa en la jugada muy bonita la playera por cierto y el festejo el festejo no puede faltar ajá se lo tiene tatuado el toro lo tiene tatuado su perrito por eso nos cae mejor todavía no le pasa nada al perrito si nos cae el toro no 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 larga vida a Teddy larga vida a Teddy próximamente le vamos a llevar un sobra de pedigrí para él por sus perros volados y para sus perros no oye esa es buena idea esa es buena idea sí por favor mira ahí está el pase retrasado prácticamente en la mitad del área grande y mira que picado ¿sabes? mira ahí está está un poquito más retrasadita la imagen y luego raso el portero nomás la vio pasar pero friega y el dato también es de lo de la playera y túnel incluido además doble túnel doble túnel doble túnel los marfileños se quedaban pero así bien tiernos playera sin marca playera sin marca cosa rara porque se pelearon con la marca del felino se pelearon con la marca del felino están ahí en búsqueda de algún patrocinador pero por el momento esta es la playera de la selección uruguaya muy bonita fuera de broma que se puede mandar a esto próximamente no se pierda la venta masiva del pan de playeras de uruguay para que se las firme viñas apártame dos cabrón de una vez y diga y diga no a la piratería antes de que se vaya ahorita es de dominio público no antes de que se vaya viñas a no ya a otro lado a otra fecha viva no creo en que otra claro el gol de viñas lo celebramos todos nada mas uruguay así es ya no no lo vemos otra vez lo vemos otra vez porque sabe bonito yo no no puedo como volver a ver el gol de viñas mira es que viña a viñas se le disfruta vean nomás está bien entre dos tres ajá y además el mismo se la pide más retrasada y el pasito que da con esa todo con esa es con la que la verdad es muy muy bueno nos deja bien tenía tres weas ahí alrededor que buena jugada de viñas que bonito que bonito 2000 gas generando calor de hogar llámanos 477 788 2000 no no empecemos porque te vas no te vayas mira aquí este es porque nosotros elegimos la opción de ese compa ya está fluido no lo han avisado yo quedé con la de igual que bueno yo puse la pero pues es el mismo sentimiento el panda yo no no yo puse la opción donde se mantiene ese torneo y adiós el licenciado fue el que el arquitecto fue el que fue el licenciado bueno el licenciado de arquitectura permítame te voy a hacer mito pero usted es un pinche licenciado todos son licenciados el arquitecto también dijo la la de y yo digo que se va porque porque ha sido lo más destacado de este equipo digo independientemente de que a lo mejor no hemos llegado a una liguilla a una final aunque sea para perderla pues no pero estamos en zona de play otra vez no pero miño se ha destacado mucho si 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 los goles y el tema de exposición de la selección uruguaya porque si bien como lo han lo han manejado Marcelo Bielsa es una persona que sabe del negocio entiende la potencialización de los jóvenes ahí va el tema de Maxi Araujo que si bien está lesionado en este momento y también el tema de Cáceres que ya en su momento sonaron para Araujo sonó para el fútbol de Italia para el Napoli y Cáceres para el Tottenham de la Premier League ojo con eso jugando en México estando aquí jugando en México ojo con eso tú ¿qué crees que ha destacado más de Viñas? Yo creo que bueno primero puntualizando un poquito lo que dice el Panda respecto a Bielsa de cuando realmente una persona sabe de fútbol y observa todas las ligas observa qué jugadores tiene tanto en ligas locales como en el extranjero este y hace un buen análisis entonces este desde selecciones mayores desde selecciones menores perdón se le ha dado seguimiento a Viñas ahorita ya con la mayor del mismo Marcelo Bielsa que es un tipo que sabe lo que hace entonces este pues sí sí sirve ya de una vitrina para para otros otros lares Bielsa que por cierto ajá y lo pero bueno eso es nada más cuando como decimos una persona que realmente sabe de fútbol y ve fútbol ahí está y no bailar rolas de Taylor Swift a ver esta parte si no no esta parte si no me digas nada del muchacho hay otras cosas que se le pueden decriminar me la sé de memoria de tantas veces que lo vi de tantas veces que lo vi no no me la sé de memoria si baila una de Taylor Swift la pondría pero luego va a cargar el robot no es así eso no es así no es así que retro muy retro éxito es éxito éxito es un éxito no sé si a lo que hubiera hubiera bailado Taylor Swift no 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 te hubiera bailado pero un madrazo en la cara si le pides esto que que opa yo creo que no sabe ni quién es Taylor Swift creo que hacen y no le interesa quién es Taylor Swift además los caminos de la vida ¿no? y él se pudo haber dirigido aquí pero pues ya se llevó a Viñas Viñas ya aprovechó su escaparate como menciona y yo creo que va a la parte que está chida pues va a regresar bien bien motivada ese güey sí de por sí andaba siempre ahora sí iba a hablar todavía más sobre y claro que nos beneficia a nosotros pero no sé no quiero que me rompas el corazón Viñas como otro güey que está en el crucero chavato ¿cuál de los dos? los dos ambos dos ambos dos ¿cuál de los dos? ambos dos qué bueno que no dices nada del Atlético Paranaense como otro que está en Mazatlán no me recuerdo esa madre no esa madre sí no también está en el mar no lo extraño ni para eso que que se vaya de marinero a lo mejor pero el del Paranaense dice sí me duele me quema todavía el recuerdo el ciudadano para no se refiere ni más ni menos que al rector de la universidad del sexo sí a Lucas de Coito te extrañábamos ay que me he chifrado metió el gol de la conca y se calma ya con eso retiro a Kelini retiro a Kelini dejó imbécil a Kelini no mames bien chingados no mames solo el bicho solo el bicho y él lo han dicho no mames lo dejó sembrado pero bueno Viñas va para lo mismo está bonito que haya sido un buen paso rápido con él a otros que pues su ídolo del panda no de la rechea que todo le extraña sí yo era yo era más de Jamilson Rivera por cómo no 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 vueltitas que Matosa lo regañaba por eso yo era más de yo no 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 yo era más de Jamilson Rivera debo admitir y mira la neta de hecho justo ahorita que mencionamos lo de la conca cuando me tocó ir a ya cubrir a los ángeles hubo dos tres chavos que preguntaban oye wey y si le haces lo de viñas confieso que yo si dije la neta no creo wey está pelado porque los americanistas lo tienen bien amarradito y no sé qué también caería y dame hijo de su madre cómo me dejó pero si hasta con marca de vino sí 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 la neta ese viña nos dejó bien sorprendidos y hubo mucha gente que se le tuvo fuera desde el principio y está chido a mí yo me quedé mejor con el beneficio de la duda yo me dejó torcido y con la duda todavía qué padre lo de este muchacho pero sí se va a ir para qué no hacemos vallas aunque no creo que se den los mismos términos que el otro que ya fuera este ay no diga nada de que perdió tres a dos contra Francia pero es Francia no perdió tres a dos contra Estados Unidos wey y a los dos clientes wey ay es no es que David la si hiciera chido chido mira déjalo que me mandó el arquitecto aquí porque luego lo voy a cagar me interesa más eso que estar tratando de hablar de ese tema es que aquí está entrevista sobre por robo se apretaba se apretaba pero si te hubieras puesto un poquito más de es que no se lo pediste bien te lo hubieras puesto un poquito más de ajá ajá me hubieras quitado la barba te hubieras quitado la barba y así ya ajá y ahí sí sí fácil ah sí viejo cachondo y ahora ya no ese puesto ya se ha ocupado también sí 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 pero yo creo que también se va a desocupar rápido muy rápido muy muy rápido igual echarnos un ojo pónganlo de una vez digo la afición como lo verían yo creo que también se les va a romper un poquito de cora digo si todavía le siguen chillando a Dávila sí ¿cómo le van a chillar? a este que anda peleando ahí por el campeonato de goleo pero de todos modos póngannos en comentarios yo me voy a ir metiendo acá al al Facebook sí a ver qué nos comentan el padre se va a meter yo estoy en Facebook pero si quieren me muevo a YouTube la verdad que ahí está en YouTube o la letsa ¡suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fernando Nava, no sé, va a ir solo, son rumores. Entonces, espérate, Charlie, vas a ver que no es un rumor. Salpico Travis, clásico de la visión de León, con bajo tu estima. Viñas no ha ganado nada, ya lo quieren hacer, ídolo. Ah, no, estamos hablando de ídolos. No, lo vamos a extrañar porque está despeñando bien. Estamos hablando de una posición que se necesitaba cubrir, se está logrando y pues ya la vemos otra vez a París Chayote. Pues sí, con mucha probabilidad que vayamos a estar ahí agarrando migajas de otros lados. Ok, no manches, si nos costó un ratote encontrar una cosa así. Ah, échame los de YouTube, ¿no, Alexa? Vamos a ver allá qué dicen, acuérdense que lo hicimos en la pregunta. O ponerle una pregunta o ponerse a ella, no sé, ¿ya? O ponerle una foto del Atlas, no vamos a hacer eso, por favor. Oscar Rodríguez, me parece, mi punto de vista, que los medios locales están exagerando con Viñas por dos torneos buenos que ha dado saludos. Es que el tema no ha sido eso, sino el tema de lo que está demostrando con Uruguay. Realmente ese es el tema. Digo, ¿cuántas cosas nos han venido? Este muchacho Celaya y el otro, ¿cómo se apellidaba los dos de...? González. De... Salvador. Era el Fito Celaya uno y era... El otro era... Julio González, ¿no? Creo que sí. Julio González es el otro salvadoreño que... Los que venían juntos. Julio Martínez. Bonito apellido, por cierto. Claro, claro. Ah, viejo vallado. Pero no le dio honor entonces. Pero estos dos cuates, como se vieron muy bien en el partido contra México, y mira, vinieron para acá, se ganaron unos buenos billetes y se ganaron unos buenos billetes y se ganaron unos buenos billetes. Y ya, o sea, ya. Pero sí es muy importante que si te va chido con tu selección, te echan el ojo, pero en friega, padrino. No es como que nada más por dos torneos buenos. O sea, hay unos que no dan ni un pinche torneo bueno, padrino, ese es el problema, ¿no? Tiene con qué, tiene con qué. Hay argumentos, ya, de entrada. Échame otro, ¿no, Alexa? Sí, sí, se puede. Ay, Dios. Bueno. Centauros del Norte, un saludo al arquitecto de mi corazón. Ándale. Y a Greñas también, aunque le ande robando las camis al mochila. Ya quisiera el mochila tener esta. Yo le quisiera robar unas a él. A lavarlas. Pero si te fijas que lo bueno es que nomás saluda al arquitecto y al... Está igual que el güey de la escolta, ¿no? Está bien, Centauros, está bien, está bien. Alexa es un adorno, aquí el panda... Alexa ya, vamos. Está transparente, a ver, le pasa la mano a través del cuerpo, y aquí la señorita de Adorno. Pero no creas, no te conviene hacerte dos amigos, son bien visitas. No, está bien. José Luis Vázquez, saludos a todos. Ya viéndonos en la casa, arriba la fiera. Descansando, padrino, descansando. Qué bueno que ya llegaste a la casita. Es el Jero 6 de la selección inglesa del 98. Eso es tener estilo refinado. Muy bien, ¿qué has perdonado? Por este momento. Perro del cerro, ¿no has visto cuando traigo la de Manchester de Cantona, perro? Échame a trocar. Oscar Rodríguez, la chica y el panda parecen hermanos, hasta el pinado se pares. Tiene el mismo compel. Yo también, pero es que se ve diferente por el tipo de pelo, güey. Pero nos pinamos para el mismo lado. Sí, 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 todos. A ver, para donde traes el panda. Ah, no, ese para acá y eso para allá. Es que son los malvados de la familia, güey. El arquitecto tiene compel para arriba. Sí, sí, sí. Y la ley se trae penado de Benito Juárez, como lo pudieron ver cuando se puso en la cámara, aunque no quiso después. En honor a su natalicio. Te queremos mucho, Benny, gracias por el anterior puente. Puente, gracias, Benny. Yo, de hecho, vengo ataviado para el viernes Toca Putiza, literal, ¿no? Este, vengador docente, el Carmen Zunga. Por lo de telos. Sí. Ay, amo eso. Amo eso. A ver, si está otro. Dice Tribuneros, mándanos un mensaje. Díganos, ¿por qué? ¿Ustedes sí creen que se va? ¿Cuándo? Sí, díganos. A lo mejor torneo y medio año más. ¿Puede ser que en una vez en el mercado de diciembre se vaya? Sí. Que lo mandemos con... Yo pienso que si fuera por sentimiento y todo eso, tendría que ser después del Mundial de Clubes dos mil veinticinco. Híjole, eso está bien. Pero es muy complicado. Es que se me hace mucho un año. Pero es muy complicado teniendo una Copa América en puerta, que va a ser en Estados Unidos, donde vas a jugar contra selecciones que son potencia en el continente y también las de CONCACAF, donde vas a ser visoreado por clubes europeos, seguramente. No solamente él, sino todos los jugadores que vaya. Y por la edad también, porque al final de cuentas un año, pues sí. Veinticinco años. ¿Tiene veinticinco? Sí, ya veintiséis, este, ya está un poco... O sea, sí se te empieza a complicar un poquito más. Pues sí, es esperarle mucho. Ya es jugarle mucho a que unas veces ya no te peleen por tan más grande. Exactamente. No, porque no es como aquí que se traen a uno que otro registro. No es como Rafa Márquez que vino y luego se volvió a ir a Europa. Pero es que es Rafa Márquez. Podía hacerlo. Sí, pero... Después de lo que pasó, podía hacerlo. ¿De cuál? O sea, fue bicampeón y jugó algunos partidos. Y bueno. Ya ha arrancado el torneo y se va a Libra. Yo pensé que después de lo que pasó con el portero ese, que siguen convocando. Ay, cabrón. No hablemos de eso. Ah. No, ¿pa' qué? Ya ayer le dieron una repasada. Ay, ya. En el magazine 21, ¿no? Sí. Que... Nos volvieron a poner el del Vengador Aucena. El karma es un gato. Bueno. Hombre. En todo andan. El resultado de Puebla y Juárez Arquitecto. Ya, ¿pa' qué? ¿Pa' cotorrear, hombre? Pues, pa' ver cómo vamos. A cotorrear, arquitecto. Si nos movimos, si nos quedamos. Pónganos. Pónganos esa cosa. Ay, Dios. Ese es el único. Todas las cobras de Ciudad Juárez, ¿no? Eh, sí. Prácticamente, sí. Como que le están haciendo honores a... Ajá. ...las cobras de Ciudad Juárez. Ahora que mira, ahí se cumple esa onda de que para mí es una ley. Sí, malo contra malo, partido chido. Es como cuando dices que ves una pelea de borrachos en la madera y te da risa. Pelea de impálidos. Y el cabalí, el cabalí ni metió gol. Ormeño, ¿verdad? O sea... Ormeño, lo despertamos. Ormeño revive aquí. Somos levantamuertos definitivamente. Ya está. No nada más de equipos, de jugadores. Ya está, el Sansogol metió gol ahí. El Sansogol. Ah, bueno, Ricky, bueno. Cuatro, tres, ¿en qué...? Seguramente ahorita nos va a poner la tabla de posiciones, la ciudadana Alexa, si es que no se le da por ponerse a ella en la pantalla para decir siempre fieles cosas. La tablita de posiciones, ¿no? Para ver. La que vas a poner es ya actualizada, ¿verdad, arquitecto? Con ese resultado. Sí. Ya está actualizada. Nada más el 17 al 18 y el 18 al 17. Ve nada más el Puebla, ya está bajo. El 18 está al oído. Sí, Puebla. Pero ya subió, ya subió. Entonces ya quedó Juárez, está bajo. Pelea de inválidos, pues. Ajá, pelea de inválidos. Yo prefiero decirles peleas de borrachos de la madre. Es más bonito y menos discriminatorio. No, pero es que es un meme, es una caricatura. Sí, apégate, apégate. Estás inventando mamadas raras. No estás inventando mamadas para chingar al barque. Bueno, mejor que. Y seguimos en zona de play. Sí, hasta Río. Rayados, América, Toluca, Cruz Azul. Luego Pachuca, Tigre, Necaxa. Va a estar más importante lo del domingo, ¿no? Sí, va a estar, va a estar hogar. Del 7-21, no se le puede alcanzar el punto. No, pero te le acercas demasiado. Y como bien lo comentaba, ¿está ahí tu renta? La diferencia de goles con qué. La diferencia de goles y el tema de que va a haber enfrentamiento directo entre varios de los equipos que están en los primeros lugares, entre el 3 y el 6. Va a haber algunos partidos ahí, entre ellos esta jornada. Van a repartir puntos. Todo eso te puede beneficiar, más aparte, el tema del cierre del torneo. 17, ¡ah, la madre! O sea, nada más son 5 puntos de diferencia con el cuarto lugar, güey. Sí. Imagínate que 3 partidos ganando y ya, chinga. Y ya. Ah, ¿cómo llegué aquí? Es como cuando vas a los conciertos y te quedas parado y de repente ya estás hasta adelante. Ya estás bien demarrado en la reja. Pero, oye, sí, güey. O sea, muy buena chance. Sí, la verdad es que sí. Vamos a ir, ¿o qué arquitecto? Vamos a intentar. Vamos a intentar, vamos a intentar. Sí lo mandaste, ¿verdad? Ah, la verga, no. Sí lo mandaste. No lo mandaste. Pues para eso te lo mandaste. Ah, estoy bien pendejo. ¿Cuándo era? Hasta ayer? Hasta ayer, ¿no? Ayer, hoy venció. Ah, qué la chingada. Yo te llevo, yo te llevo. Oye, intenta, si intenta, todavía no han mandado aviso. Ah, decir que, güey, les pago unos pesos para que compren unos pinches jugadores, güey, en los culeros. Aparte, vamos. Y para que se me quiten los pendejos. En realidad, vamos a las, a las carnitas, bueno, a lechón. A lechón. A lechón. Sí. Vamos a ir a lechón, ya que el infeliz de Fray Tormenta nunca trajo taco. Sí fue infeliz. Sí trajo, pero los compraba el sábado, los traía aquí el martes. Y ya se los acabó. No, ya olía el medio mal. ¿Quién se olía el medio mal? Se los tragaba a todos. Se los traía como cuatro. Los damía y luego los dejaba. Hubiera llevado hielerita ahí y todo. No hubiera dicho, ven y déjalos aquí directamente. No, 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 no estás desviando. Pues bueno. Esto es lo que le resta a León, ¿eh? Lo que comentaba yo en este tema, precisamente. No, es que está. Necaxa. Ajá. Si bien, como muchos nos lo han comentado en los últimos días, es un equipo al que le ganas allá, le ganas acá en León, pero en este momento Necaxa va en un buen torneo. Así es. Y que debe ser una prueba importante para el conjunto de León. Después, recibes al Querétaro. Situación similar. Tienes un, tienes una ventaja y dominio histórico en los últimos torneos contra los Gallos Blancos, pero la hora para empezar. Una. Y dos, misma situación que tú estás peleando también por el play-in y también por el tema de la multa, que no sabemos si es multa, si la pagan o no. No, eso ya. Esa es otra historia. Después, los Pumas. Los Pumas hayan sido universitarios, un cambio de horario, en un horario peculiar, pero que se le da bien a los Pumas a esa hora, seis de la tarde. Ojo con eso también, con Pumas. Y que también va a estar ahí rasguñando los puestos de play-in. La dieciséis, y creo que va a ser la más complicada de esta parte final del torneo, porque recibes a Rayados de Monterrey otra vez en un horario peculiar, el horario de las cinco de la tarde. Wow. Y que va a ser difícil, ¿eh? Muy complicado porque Rayados... Ay. La única ventaja que puedes tener en ese momento es... ¿La localía? La localía, y el tema de qué tan cansados van a estar o qué jugadores van a estar después de haber enfrentado al Inter de Miami y de Leo Messi. Mmm, mmm, mmm. Y así que digas tú. Uy, es que Rayados de visita de local siempre se complica. De viciado. Muy muy gacho. Si hacemos un Macumba para que seleccionen cinco. Dos. Como que no queriendo. Mira, que lo hagan, que pase después de que eliminen al Inter de Miami. Lo digo así. Sí. Ah, sí. Sí. No, o sea, que la comida que se echen después del partido de eliminar al Miami. Que Romo traiga los tacos y ahora sí se los deje ahí a... Ahí en la vida. A reposar. Que lama la comida ahí, Romo, y... Sí, sí, con eso es suficiente. Con eso es más que suficiente. Como dragón de comodo, que así que... Dragón de comodo. Y a la última jornada... Contra Juárez, que... No sabemos qué va a pelear en esa fecha, pero si bien es 17 con 6, allá van a ser 4 de la tarde. Sábado. Sábado en la tarde, 4 de la tarde, hora local. Un calorcito. Calorcito. Por eso también... Sí. Por ahí va. Y si León ahí tiene un problemita de que puedo entrar a Play-In, no puedo entrar entre los primeros seis... Ahí se va a complicar. O que puedo terminar hasta afuera del Play-In. Entre eso y que los de Juárez podrían estar ahí viendo cómo ahorrarse... ¿Qué? ¿6 millones o...? Supuestamente... Supuestamente... 6 millones de dólares. Supuestamente. Bueno, entonces Juárez en una de esas va a estar con la de evitar ese bendito pago. Que no se haga mayor. Porque de que van a pagar, van a pagar. A ver, entonces de esos 5 partidos, hablamos de 15 puntos. Sí. ¿Cuántos se van a conseguir? ¿Con la fe o con el cerebro? Con el cerebro, dice el panda. Porque con la fe ya sabemos que vamos a ir 15 a la vez. Pero pues no. No, o sea... Aterrizándole. ¿Ustedes han adquirido todo hecho de sus cuentas? Yo dije 10 hace una semana. Yo también dije 10. Pero dije 10 o 9. Dije 10 también. ¿Sí fue la semana pasada que nos dejamos? No, yo me acuerdo que hace dos semanas también hablamos de... Sí, sí, sí. Antes de la fecha FIFA. Bueno, de estos... Sí, de estos 15... Híjole. Yo le voy a 9. Yo digo que si haces 10 de 15 ya estás dentro incluso de los primeros 6. Pues sí. O sea, ojalá. Lo ideal es que hicieran 10 pero yo sí lo veo como de 9. ¿En resultados? ¿Digo los resultados o digo nada más lo que...? Nada más cuantos puntos. Cuantos puntos, ok. Vamos, si quieres... ¿Quién va a meter? Si quieres, dame la quiniela. A ver, ¿qué latina? Déjame un dato para notar en las páginas de apuestas. Ah, por cierto, vamos a revisar las quinielas y vamos a ganar playeras de tribuneros. Ah, para que trae Alexa. Alexa, ponte para que... ¿Pero oliendo el perfume de Alexa? Sí. ¿Oliendo el perfume de Alexa? La de Alexa va a tener ahí una raya roja, ¿eh? Un poco en eso. Sí. Te vas a ir a correr con ella, pues. Ándale. Se va a ir corriendo de aquí de las instalaciones de tribunales. De ejercicio y de trabajo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Así. Y de unas 3, 4 corridas por San Juan Bosco ahí corriendo de los cholos. Muy bien. Sí, sí, sí. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve. Recuerda que están las promociones de Domino's. Ahí le va. Bueno, ahí está en pantalla y de la pantalla va a pasar a la vida real. One, two. One, two. Tres. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, oh, Dios, la mexicana. Qué padre. Este. Qué cosa tan bonita. No sé. Es una gran sorpresa para mí. Es la pizza de sartén de dos a cuatro ingredientes. Acuérdate que es la... Pues denle una mordida, licenciado. Sí. Denle una mordida. Es bonito. No. No, pero la rebanada bien. No, luego, mordé, nomás el puro chilito. No. No. Así es ya, Chesma. Chesma. Mira, mira, a ver, a ver. Qué pendejo. A ver. Que, a usted porque sí le gusta el chilito. Sí. Hombre, sí. Dos a cuatro ingredientes, la pizza de sartén, que es la masa más esponjadita. ¿Cómo se dice? ¿Esponjadita o esponjosita? Esponjosita. Esponjosita. Estoy igual. Estoy bien con los dos. Es esponjosa. De dos a cuatro ingredientes, doble capa de queso, doble capa de bandequilla, cocinar en un sartén, ya lo sabe, por doscientos noventa y nueve pesos. Es que está bien rico el chilito. Pídela por la app, pídela por teléfono, pídela en línea y te llega a la puerta de tu casa. ¿Dónde? En dominos Plaza Mayor, dominos La Marina, dominos Las Trojes, Centro Max, en Punta del Este, dominos Arvide, dominos Malecón, dominos de la Vía de las Torres, dominos Satélite y la nueva en Pénjamo, Guanajuato, porque nadie, absolutamente nadie, lo hace como dominos. ¡Nayden! 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 De regreso, de regreso, de regreso. Era lo que quería hacer, pero Alexa se interpuso en mi camino a cerrarlo. Poniendo su belleza ahí en la pantalla. Quirote, cabrón, no digas más nada, déjame ponerme a mí mi playera en el Atlas. Pero se me olvidó que era el Tribuneros. El Departamento de Investigaciones Especiales de Tribuneros, Magazine 21, o Laurida Esmeralda, anexos con anexos y similares. A ver. Se dio la tarea de sacar un dato. ¡A ver, te van a matar! ¡El Dato Panda! ¡El Dato Panda! ¡El Pandato! ¡El Pandato! ¡Eso me gusta! ¡El Pandato! Y ahí está el Dato Panda. Elías Hernández cumplió 300 partidos con el León. Sí. 300 partidos. ¿Entre que se fue y regresó? Pero básicamente todo lo competible con un club, ¿no? Ahí está. Sí. En Liga MX, Copa MX, campeón de campeones, en Liga Cup, con Cacá, Libertadores y hasta el Mundial de Clubes. Sí. Oye, sí. Bien paseado. ¿Con quién más jugó Mundial de Clubes salías? ¿Panda con nadie? Nada más. ¿Nada más? ¿No? Porque Morelia, pues obviamente. ¿Tigres no? No, tampoco. No le tocó. No le tocó. No le tocó. Pachuca, pues, no, no le tocó esa, ya no le tocó esa época. León. ¿No acordaba que Elías jugó en Pachuca? Sí, de hecho. Sí. De hecho, de Pachuca va Tigres. De Pachuca va Tigres. Y de Tigres para acá. Y de Tigres para acá. ¿O sea, lo hemos comprado tres veces? No, solamente dos. No más. No más. Las dos etapas que ha estado Elías. Cuando estaba en Pachuca, todavía no adquiría León, ¿o sí? Sí, ya estaba. ¿Ya estaba? Ya, ahí estaba ahí formándose como los huevitos. Apenitas ya. ¿Liga de Asensio estaba León? Sí. Sí, seguramente. Sí, Elías era cuando era conocido como el patrullero 77. Ahí en Morelia. Ahí en Morelia. Bueno. Era en esa época, más de doscientos cincuenta y un. Cincuenta partidos en Liga MX. Veintiuno en Copa. El tema de la Leeds Cup. Que muchos lo toman en cuenta. Nosotros sí lo tomamos en cuenta. Porque se ganó una. Por eso. A ver, Gatela, güeyes. Con Holland. Con mi abuelito Holland. Con mi abuelito Holland. Así que. Con Cacab, Libertadores. Y el Mundial de Club. En los seis partidos de Libertadores eran temas de fase de grupos y octavos de final. Que hablando de eso, se cumplen diez años de aquella maracana eso del conjunto de León contra Flamengo. Qué bonito partido. Mira, entre cientos partidos, pues. ¿Qué? La otra vez, Barrenbauer fue, ¿qué? Ciento. Cien. Cien, ¿verdad? Cien partidos. Fidel cumplió cien. Sí. ¿Fidel llegó ya cien? Más de cien. Ah, caray. Ciento cuatro llevaba hasta antes de su lesión contra Cruz Azul. Pues ya le ganó, yo llevo cuatro. Yo le gané de su playera de cien ciencias. De cien años. El creo que el de la época actual es el Chapo Montes el hombre que más partidos tiene con cuatrocientos diez. Ala. Ah, para tomar en cuenta y para pensar. Y él desde Liga de Ascenso. Ah, ya se la va a comer. Considerando también el tema de la Liga de Ascenso, como bien le comentas, Salva. También el, creo que, que más partidos, no sé si el arquitecto me lo pueda corroborar, es la Tota Carvajal. ¿Perdón? La Tota Carvajal es el jugador con más partidos. No, ese dato no me lo sé. Lo que sí sé, por ejemplo, es que más años con el Club León, el Mulo Gutiérrez, por ejemplo, este, el Pachuco, el Chino, por ahí anda también, pero de cantidad de partidos, la verdad, no me lo sé con la Tota, pero sí fueron un chorro, porque fue del 51 al 66. 18 años. Sí debe ser el que más partidos tiene. Y aparte, no se dejaba quitar la titularidad. No se dejaba. No, pues no. De hecho, me acaban de contar, le explico una lectura, me, me, me. A ver, ¿cómo que? No, me pregunto, porque había un portero. No cuente nada. Resulta que don Antonio se enfermó por las cuestiones que le salen al primo de un amigo. Sí. Allá. Sí. Y no podía jugar. Ajá. Entonces le dicen al suplente que no había debutado, ¿debutas? Tal día. Chido. Y sí, y el chavo se puso nervioso y dijo, no, yo no debuto. Y don Antonio porterió con Evo Reyes. Ay. Y jugó, y jugó. Imagínate, no le podían quitar la titularidad y luego cuando se podía, pues. Se ponían nerviosos. Se ponían nerviosos. Y después sí debutó a ese portero y tuvo una carrera más o menos este. Decente. Pues, más o menos, sí. Más o menos decente. La hemorroide pudo haber hecho que un jugador debutara y no aprovechó la oportunidad. Con todo respeto para la Tota Carvajal que en paz descanse. Sí, sí, sí. Está, no, o sea. Pero son cosas que pasan. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Luis Islas? Sí, ¿cómo no? Luis Islas recibió un golpe en Sárvase a la parte y andaba presumiendo que tenía un huevote. Él le violó positivo al asunto. Sacarle provecho, sacarle provecho. Sí, partes que uno no se imagina de, de cómo tienen que jugar a veces lesionados y porque si no te rebasan y te quitan la titularidad y es lana. Sí. Sí, sí, sí. Ojo, ojo. Esa es la parte que no sabemos les gritamos de todo y luego, sí, ahora juega todo madriado de la rodilla, del tobillo, del dedo chiquito y todo, a ver. Fue un cosa que pasa. Pues sí, pues el billete, bueno, pues ahí está con 300 partidos. Hasta aquí mi reporte. Hasta aquí mi reporte. El arquitecto. Sí, que Elías Hernández ha encontrado ahora una nueva posición con Jorge Bava. Ah, yo pensé que en los últimos partidos. También, también, y lo hace bien. como estrella. Le da consejos de vida. Todo lo hace bien. Y juega bien videojuegos. ¿Ya me ha dado preguntas tú, no, güey? Me dice que mandaron preguntas. Ok. Pero era un buen plan. No, pues sí, no. Era confines educativos. Era confines educativos y quería ver qué tan preparado estaba para preguntas fuertes, comillas. Es Elías, estás a prueba en todos lados. Ajá. Está haciendo el partido de Elías en la élite de la fiera. No sé cuántos programas llevo yo aquí, güey, cinco pinches años. Este, no sé cuántas rebananas de pizza, nos estamos chingando con la actividad. No, yo creo que si hacemos un conteo de todo eso, yo creo que sí llega, sí le da unas cinco vueltas al estudio de León. Fácil. ¿La pizza? Sí. Sí, 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 sí. Sí. Una rebanada tras otra. Ajá. O pizza tras pizza. Como lo que decía de las historias de la gente que luego ahí se lo pasé subiendo todo así. Cuando me olvidé de recorte. Hubieras hecho tu calendario. Están metiendo un montón de spam. Dice el güey del centauro, ay mi pandita, aquí la localía dejó de ser ventaja desde hace mucho tiempo. Depende, depende. Con Holland todavía no. Pero tenemos buenas noticias. La Arcamón ahí. Sí hubo. Sí ha habido unos partidos ahí con la Arca, pero, o sea, por ejemplo, ¿qué día? El de San Luis, güey, qué pedo. El de la... Ay, se me fue el de... El de la CONCACAF. ¿Cuál? Ah, pero es que, oye, mámate, 500 pesos por el boleto más barato, pues no mames, ¿no? No, pero a lo que me refiero es que había, o sea, relativamente poca gente, pero el partido se hizo, o sea, sí se, sí pasó la cancha. Sí, sí, y pudo haber sido mucho más. Claro. Pero luego hubo otro como el de... con el Cruz Azul. No, ese sí. Los 600 pesos, es un pinche boleto y se apagaron muchos boletos los macuarros. Por supuesto que ahí se puso difícil. Hay otros factores como sí, que luego hay los que cambian de playera cuando vienen las cabras o cuando vienen las águilas, ahí está peor. Y los dicen, los que de tiro están apagados o desconectados, sí, pasa. Yo me acuerdo mucho que pasó contra San Luis en lo reciente que como el primer tiempo no veíamos ni pies, ni mano, ni cabeza ese pedo, pero la gente estaba toda sacada de onda. Pero sí hubo unos partidos de larga que la gente sí pesaba muy cabrón en el estadio. Ya no está constante como nos gustaría poder decirlo. ¿Para qué te digo que no? Si tú. ¿Hay algún otro o qué, Alex? Yo con Centauro nada más, aunque me ame con locura estoy en desacuerdo tampoco es que hace mucho que se perdió esa... No, este... Recapacita. ¡Centauro, Recapacita! Ya quítate la majonesa de los ojos. Óscar Rodríguez, doy entre siete y ocho puntos a favor de León en lo que resta del torneo. Y aún así estarías peleando Play-in. Play-in. Ay, qué pinche Play-in. Bueno, sí, el pueblo. No, el pueblo le quisieron que son que le quisieran. Juárez. Jorge Cover, quince puntos logrados. Hijo. Mucha positividad. Pero está bien, está bien. Está bien, está bien. Este, que haya apoyo, ¿no? Pero nos van a romper un poquito el corazón. Federico Montoya de Negas. ¿Por dónde pasará el juego de León? Qué buena pregunta. Mix Premium. Nada más Mix Premium. Bien. Por eso digo que vamos. Ay, vamos. Sí, nos sale más chido, güey, ¿no? Nos sale mejor la experiencia. En vez de pagar el Mix, pagamos el camión. Ah, sí, a huevo. Aunque sea uno de los económicos. De los económicos. Los que tenemos que irnos a las once de la mañana. Cada quien se pone la lana de la suscripción y pagamos de gasolina. Ahí está, ajá. Sí. Con eso se paga la gas. Sí. Y las casetas. Sí, casetas, partido, y tacos. Tacos. Y tacos de lechón. Ya sale, ya sale. Piénsenlo. Ahí se meten unas copas. Hay grupos de, ¿cuántos somos? Hay grupos de dos. Hay grupos de dos y discúten. Jorge Gutiérrez Padró, ¿qué opinan del tema de Vinicius? ¿Racismo, persecución o lo que dijo Chilaberto? Culpa del chiringuito. Ay, es que, ay, pero el chiringuito es muy divertido. sí, sí. Los memes que salen ahí son muy buenos, pero no, también. Sí. Sí, sí se les pasa la mano. Pues es que es como ventaneando deportivo de allá de España. Sí. Es una cosa. Ahora sí viene el papel. Puta madre, ya, ya, ya déjalo morir. O sea, ya, a gusto. Échame otro, por favor, Alexa, muchas gracias. Tribuneros, mándanos un mensaje a nuestro WhatsApp. No les va a mandar ni ver. A ver, chequen, chequen. En Facebook y también este, ahí está el número de WhatsApp, o sea, 477-264-5010 para que nos digan el tema. Federico Viñas es un ave de paso, se mantendrá. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Nos cooperamos de apeso para que se quede. Nos quieren abrazar, nos quieren pegar, que nos digan. Le iremos a cantar al rato a Viñas y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Dice, güey, primero Romo y ahora es Viñas quien me rompe el corazón. Romo ya quisiera romperme el corazón, pobre tía. Güey, güey del Arcamón, güey, pinche Romo. Pero nadie como Lucas. Dicoita. Romo nada más rompe oleas a la mitad los domingos. Serpico Traviz, les tengo una trivia. Si a los aficionados, entre comillas, que le van al León y a la América, Chivas Cruz Azul, etcétera, les dicen chaqueteros, ¿cómo los dicen a los dueños que tienen dos equipos? Por eso la selección está como está. Se les llama multipropiedad, dijo. Benny Forte, saludos a todos, excelente programa. Benny, muchas gracias. Lo queremos mucho. Dicen, Rui Beers, mejor que se lleven al melancólico de Castrol y que dejen a Viñas. Depende de dónde me van a llevar. ¿A Los Ángeles otra vez? Sí, jalo otra vez. ¿Ahí en el downtown? Sí, sí, no hay pedo, ahí durmiendo con todos los homeless, aunque le dé miedo a mi cuate. Jampico Traviz, clásico de la visión de León, que... Ah, no, ya, lo de bajo autoestima. Y Pablo Pinoza, buenas noches, saludos compas. Qué certeo usted, buenas noches. Dejamos acá. Contundente. Mira, Tony Mujica puso la Biblia acá en la página del señor Echeverry. Saludos, mis amigos. Un abrazo a todos. Yo un poco más calmado por la dolorosa derrota de nuestro equipo mexicano. Tony. Yo eso ya ni la siento. No les hagas caso. Amigo, date cuenta. Ya no los... Estamos despertando para encarar la realidad. Ya desde este tiempo ni vemos, güey. Yo por eso ya ni la veo, esa madre. No, ya desde hace como tres años. Yo estaba más a gusto, mi amigo, estaba más a gusto viendo Iron Cloud. ¿La recomiendo? La recomienda. Yo me fui a ver mi amigo robot, la recomiendo. Lleven pañuelos porque van a chillar a lo desgraciado. ¿También con la de Iron Cloud? Sí, o sea, prefirimos ir a chillar con películas que con esa bola de malditos. Sí, la verdad, Johnny. Oye, por cierto, lo de... Estaban hablando ahorita de... ¿De qué? De... El estadio no se llena, dice sentado en el arte. ¿Puedo ver el de sentado en el arte? Ay, ahorita me lo pones. Es enemigo, espérese. Deja que... Ay, oiga, estamos acabando la edad de Tony Mójica. Ah, oye, perdón. Ahorita vamos con el amigo. Yo sé que lo quiere mucho, pero... sí, perdón, 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 perdón. El plan de trabajo de USA empezó hace más de 30 años cuando empezaron a formar a clubes de soccer en todas las ciudades. Ahí se le daba cabida a todos los niños y niñas sin importar el origen. Lo demás es historia. México se durmió y sigue dormido y seguirá dormido, güey. Lo malo es que no quiere despertar. México está roncando. Ay, ya. Ya está como en el quinceavo sueño, no sé. Ahora sí, por favor, señora Alexa, ponga al amigo de mi... dice, no digan cosas, el cero ya no se llena y cuando se llena es la mitad de la afición visitante. Pero nada más pasa con cuatro equipos eso. Bueno, este güey, ¿por qué ve el programa? Esta, porque es cuate. Esta plaza se parece cada vez más a Pachuca. Tampoco. No, no, no. Sin ofender. Si nunca has ido a un partido de Pachuca. Sin ofender. Créeme que no. Hay finales de Pachuca con espacios. No, sí. Pero, antier el panda comentó algo y hoy Arbita nos lo corroboró que hay una persona nueva en el personal del Club León dentro del plantel del Club León que es Julián Villarreal. Sí. Que va a estar encargado, dice, puso un tuit que dice, queridos amigos, les comparto con mucho orgullo que a partir de hoy que a partir de hoy me integro como director de operaciones y fan experience del Club León. Me siento muy entusiasmado, voy a llorar. Hola, no se mueran. Me siento muy entusiasmado de enfrentar este nuevo reto y con el compromiso de trabajar fuertemente para esta gran afición. yo les pregunto a ustedes tres, nada más por molestingar, ¿qué podría hacer una persona como director de operaciones y fan experience? No sé por qué es bueno en inglés, pero... Fan experience. Fan experience. Fan experience. Fan experience. Ah, es que Arbita es inglesa. Claro, por supuesto. ¿Y de la realeza? Sí, por favor, por favor. Mira, lo primero que quiero que hagas, mejor esos putos baños. Ya, listo. Si lo logra, si lo logra, ya le ponen una pincha placa y yo creo que es la afición. Queremos en ti. Pero, esa es la parte de operaciones, supongo, ¿no? Por eso, operaciones y fan experience. Sí, no, porque sí operan los baños, creo. Y lo de fan experience, o sea, ¿qué esperan? ¿Que pongan misas que prenden y apagan también como...? No, yo creo que... Por eso, pero qué más. Que los baños sean... Es que eso tendría que hacerse sin contratar a una persona más. No, lo que pasa es que más bien yo siento que él viene a toda esta parte de escuchar a la afición, este, o sea, hacer como un estudio de a ver, ¿qué es lo que la afición quiere? La afición de verdad. Ajá, la afición, claro, la afición de verdad, a ver, la parte de identidad, la parte de precio de boletos, este, toda esta parte, ¿no? Entonces, ahora sí, hacer un plan operativo para integrar otra vez a la afición, devolverla a los estadios, este, y que tú al momento seas afición local o visitante, al momento de acudir al Estadio León, te lleves una experiencia buena dentro de... También afuera. Y afuera. Por favor, acuérdense que no toda la afición está nada más en Plaza Mayor, no está nada más en Campestre, no está nada más en los outlets, ni tampoco en cerca de las tiendas de los patrocinadores. Hay incluso otros equipos de otros deportes que están llevando eventos a las zonas populares como San Juan de Dios. el equipo surgió del barrio. De eso, sí. Voy a volver al ejemplo clásico, bueno, clásico. Clásico. Y los baños. El ejemplo reciente que vivimos con Cruz Azul. Fue San Felipe de Jesús. Cruz Azul pidió permiso a Comuda a una minideportiva, llevó a sus chicos de sus equipos de fútbol, y ahí hizo una convivencia con ellos, Huesca, y Alexis Gutiérrez. O sea, ese tipo de ejercicio, ¿no? Y no vengan con tema de logística. Aquí hace poco, no sé si se sigue haciendo nada más, es la cuestión de las filiales, de cuando el Club León va a otro estadio o así, que los reciben, ¿no? Las escuelas filiales. O sea, es más o menos como que esa parte, pero sí hacer, por ejemplo, lo que nosotros decíamos antes del Día de Reyes, del Día del Niño, que antes los mismos jugadores iban a las plazas, iban a repartir juguetes, todo este tipo de dinámicas que se han ido perdiendo. Entonces, siento que también esa parte es la que él debería de empezar a volver a captar todos los públicos que son fanáticos del Club León. ¿Pero qué harían ustedes desde más allá de lo...? Sí, perdón. Uy, un montón de cosas. ¿Me estás haciendo entrevista para el puesto o qué chingados? Sí, vamos a postularnos para el puesto. No sé si es que interese, ¿verdad? O sea, yo voy a ser el director de fanáticos y ya hay jueguitos ahí con los de patrocinadores, ya hay dinámicas, ¿qué más se puede hacer ahí? Pues en primera que no hay más dinámica, que a ver, es la que hacen desde el celde, de hacer un balón. Tener sonido decente. Tú vas a de tigres y... Por favor. Un sonido que funcione, porque ya pusieron nomás. Sí, o sea, pero no funciona. Y se escucha en un lado, en otro no, este, tener primero, sonido decente. Tienes que andar adivinando qué dicen, ¿no? Es que esa parte, fíjate, yo estoy cometiendo el error ahí, perdón, pero yo estoy pensando en que esas cosas de los baños, del sonido, esa hui hui sin una persona extra. ¿Qué le parece Peleas de Enanos? Sí. Lo apoyaría y me gustaría que el club León hiciera un campeonato de peleas de enanos. Yo les aviso que no hubo campeonato. Y que en la jornada de 17, en caso de que León no pueda jugar de local, carrera de Botargas. ¿Se acuerdan cuando hacían carrera de Botargas? Hacían partidos de fútbol entre luchadores al medio tiempo. Sí. También. ¿Tú crees que no cabrían el tío Tufis? ¡Ea! A huevo, que se cuesta la energía, toma. Yo por eso pregunto, ¿qué más puedes hacer? Tengo por descontado que el club ya de entrada tiene que arreglar baños, tiene que arreglar el sonido. Un día nos va a pasar un, ojalá que no, tocó madera, espérame, una contingencia dentro del estadio y cómo vas a dirigir con un sonido local la salida, calmar a la gente o algo. Eso es muy importante. Hay un chamaco, bueno, lo puedes buscar así en el algoritmo y el motor de búsqueda de TikTok que es muy bueno, hijo. Tú le pones visitando Estadio León, Cruz Azul, te va a salir el video de un chavo que vino como visitante neutral, digámoslo así, es un morro que se dedica a hacer videos de que visite Estadios, vino justo al pinche partido contra Cruz Azul y al güey le tocó ver como se quedó sin luz media hora, no seas pamón, ¿no? Que pues órale pues, ya, eso ya está arreglado. Pero ahí menciona varias cosas, por ejemplo, menciona, tienen pantalla pero ni siquiera ponen el marcador y en otro lado sí lo hacen, está bien, si no quieres poner la repetición porque la mamada que sea, está bien, pero no pones el marcador y ahí te menciona varios puntos de ese morro, ahí se pueden ir dando una idea y ya me pongan pinche garritas, ¿no? Yo tengo un chico que no la veo estar en el parro de partido, güey, lo veo en otro lado pero no en el pinche garritas. O sea, mejor que otorre con el güey de Bravo León que ni siquiera con la afición de León no tiene partido. ¿Será que regresan los Reyes Magos en enero? Es lo que decía es que sí falta esa parte de comunidad, de comunidad, precisamente como decía licenciado Greñas de la parte de los barrios, o sea, de todo, o sea, de donde realmente está la afición, la afición de León, que sí tienes que volver a captarla, invitarla al estadio, entonces eso sí sería muy interesante. No todos compran de tres mil pesitos, hijo, no todos compran de tres mil pesitos, hay mucha afición en que se compre el pedido que puede pero que le tiene mucho amor al equipo. Claro. Y que su sonrisa en un lunes o martes depende de que esos once muchachos hagan lo suyo. Exactamente. Tomás acuérdense de eso. Pero sí, el garritas, el garritas, no sé, ya me está dando miedo que, ¿has visto a Cota y a Garritas en el mismo lugar? Yo no, cabrón. No, Cota, ya revelalo. Eres Garrita, está bien, me queda chido la pinche botarga, no hay pedo, güey. Óscar Rodríguez, yo vi los precios en estos días y al parecer ya casi no había lugares. No sé qué tan real sea eso de los lugares. Perdón, aquí vi... En Necaxa, supongo, en Agostaliente. Quiero pensar que sí. Yo creo que sí, porque sí está jalando... Sí, 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 está jalando gente. Sí. Y además los güeyes ya saben que cuando toca contra el León, sí les ha caído un chingo de banda porque estamos bien cerca y se los van a andar aperrando. Así que busca a tu revendedor favorito. Digo, no, perdón, estate pendiente. No, manda tu solicitud de acreditación. No, como los pendejos que se nos olvidan. Aún puedes. Ahorita voy, güey, espérate. Jesús Uribe, buenas noches a todos. Ah, tardes, tardes. Ya son noches, pero está en Hawái, güey. Ah, qué chingón, güey. Ah, mames, qué envidia, perro. Sí, qué padre. O las hijas marías. Pero ya no son cárcel, güey, ya no son cárcel, ya son un centro turístico. Buenas tardes a todos, esperemos que Viñas se quede, pero lo dudó. Yo también, como digo, pues se lo sé. ¿verdad? Sí le sé, pero. Tenor, tenor. Eso que no me he chingado mi vacacho de hoy. Por lo menos ya conocemos, ya conocemos la cara de Alexa. A lo mejor no te había tocado, pero ya por eso estaban los Alexa Libers, Sí. Pero la Alexa, ¿ya viste? Tomás con dos pantallazos, Estás capturado. No, subió el rating. Ah, Monorriquis, Jay. Nomás quería enseñar el plazón. La gente no tiene que ser famosa fuera. Ah, bueno, figura pública. Así empezó la Wendy. Ah, A ratos los van encuerados en el arco de la calzada, los van encuerados, o metiéndose a nadar en la fuente de los leones y cosas de esas. La del parque de la... No. Y de hecho sí. Barras, barras. Por ahí hay un ejemplo, pero sí, sí, Uriber. ¿Sabes? Oscar Rodríguez, golpes gacho con el equipo de Salamanca. Sí, se van con todo. Qué buen evento de la ECW. No sabemos que iba a haber, no hubo Royal Rumble, pero... Pero son bajos. O sea, la cámara de eliminación quedó corta al lado de ese gran evento especial de lunes en la noche entre el conjunto de Salamanca. Nomás por ese tipo de así, de eso, extraño, Liga de Ascenso y esas cosas. Era tercera. Sí, por eso, por eso digo, esas cosas. Divisiones inferiores. ¿Qué fue en el estado de allá de...? El Juan N. López que ya tiene luz. Ya tiene luz. Juan de Pomuseno López que ya tiene luz. Por eso corrió, por eso pasó. ¿Fue en la piedra? Sí, fue en la piedra. Porque ahorita anda bien filocito, ¿eh? Centauro del Norte, pues la final de Conca Champions contra Los Ángeles, el estadio no se llenó. Sí, lo dijimos. Pero eso fue por los precios también, ciertamente. Lo dijimos. Es que estoy de acuerdo, Centauro, en casi en todo, pero con algunos detallitos, no. Listo. Perdóname. Marta Pérez. Sí, también. Un fuerte abrazo para Pepe Toño, el Arqui, el Panda y Alvita. Ayer. Eso te pasa por dos cosas. Y Alexa. Ponte Alexa. Te pasa por dos cosas, por no salir y por irle al Atlas. Ajá. Sobre todo la segunda. Sobre todo la segunda. Ayer, Mart, te respondí lo que pusiste al final, que ya no me acuerdo qué fue. ¿Qué puso? No me acuerdo qué puso al final. Pero te respondió. Pero te dijo. Y ya no me dejó porque se había terminado la transmisión. Pero recuérdame qué fue ayer, Mart, y lo platicamos con mucho gusto. Saludos a Matosas de La Manzanares. Sí, pero qué bueno que Marta Pérez está por acá también. Hay unos celotes de La Manzanares. Y cértico. No, Chocumines. No, este, Mart si me cae bien. Bueno, Santauro, ¿qué queremos los aficionados de verdad? Que Grupo Pachuca se vaya o mínimo que ya pague a Zapal y el préstamo, el préstamo, el préstamo ya quedó, güey, porque devolvieron los terrenos y ese pedo. Que ponle tú pues ya, ahí está, ¿no? Eso ya quedó tablas. Lo de Zapal pídesela a los reyes, güey. Así nomás te la dejo. No va a pasar. También, ¿no? Pero a ver, aficionados de verdad. Oye, a mí me la cortaron hace una semana por mil pesos. ¡Ah! Es por cuarenta y dos millones les vale madre. Ahora, aficionados, si me preguntas como aficionados, me vale tres hectáreas de pura poronga si pagan o no pagan a Zapal. Si ya me preguntas como ciudadano, el pedo cambia y sí que paguen, por favor. Pero a un aficionado le vale madre si le pagan a Zapal, perro. Lo que quieren es que mínimo lleguen a otra pinche final después de cuatro benditos años. De pandemia. Cuatro. Tres. Cuatro. Y la final del equipo de Alexa que no vale o qué? ¡Ay, sí es cierto! Mi abuelito, mi abuelito. Es que esa no se siente porque hubo cosas muy raras. Cosas raras. Ajá. Alexa depositando ahí. Apoyo a la propuesta del panda de las peleas de nanos. Antes, antes que nos las prohíben. Sí. Sí, la neta sí. Sí. Tío Tufis, está tu oportunidad aquí, güey. Tú tienes minis, güey. A pesar Chucky, ¿no? Ya cuando se recupere, puedes meter a Chucky y tienes unos madrazos ahí, güey. Y tú puedes reclutar a varios enanos. Y nosotros conocemos a varios enanos, aparte. De hecho, te visitan constantemente. de hecho, conocemos a muchos enanos. Bastantes enanos. Bastantes enanos. Y que pueden entrarle al kit en ese campeonato especial. ¿El mediometrio sí se recuperó de la rabia? Este, ay, pichada, pichada. Mentira que se inventó, nomás para que lo pelaran con su canción. Pero puedes hablarle a mediometrio para empezar. Famoso. Que no baile, que pelee lo único que queremos. Que pelee, no queremos que baile, no queremos que diga nada. Cuando meto un buen madrazo, güey. O sea, como cuando la parca bailaba, así chingona. Así que le hagan medio metro, güey. ¿Tú crees que obra? ¿Qué tiene, güey? Ahí está su sugerencia. Tú fices marca GTO ya, güey. Entonces, pues, puedes hacerlo más fácil. Vamos en campaño, güey. No, no, yo no digo de campaña. Eso no le diga de campaña, pero. Pero es que sí, tiene ahí aval de mucha raza y tiene enanos. Enanos, güey. Enanos. Y nosotros conocemos a muchos. Y te estamos buscando. Qué pendejo. Miren, uno de uno a cincuenta, puedes pelear en el estadio. ¿Cuándo? Uno a cincuenta. Ah, qué de fuera. No tiene, no tiene un sombrero de copa para, para hacerle como el tía Sánchez. Ándale. Estamos buscando a ti, chameque. También las chaparritas tóxicas pueden entrar. También. De esas enojonas, bien dudas, güey. De esas enojonas. ¿Te traes de pedo porque soñaron que les engañabas? Sí. Sí. Ahí está. Entonces, este, abrimos la convocatoria. Aquí lo vieron primero, eh. Si ven al rato, ven al rato, fue aquí. Sí. No hay ningún otro lado. Y las tóxicas. Y las tóxicas. Y los tóxicos. También. también hay unos tóxicos. todos. También que es tóxicos ahí, putitas de molca, gente que luego salen payasos, Tómalo muy en cuenta. Saludos a Pablo Espinosa en Facebook. Buenas noches, saludos a todos. Ah, muchas gracias, qué amable. Yo no me he asomado ya a Facebookis. Ay, ya, 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 ya. Ya lo había leído, pero usted está igual que también, va a estar en el señor Echeverry. Déjamelo en el otro lado. No, pues nomás está la, 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 la Biblia de Tony Mújica. Vamos a ir a buscar enanos, en la noche. Porque a esta hora salen duendes. Y salen muchos. Lo dijo la Roca. Muchos duendes. Pero mientras, nos vemos el domingo, bueno, aquí el próximo martes. Yeah. Ajá. Próximo martes, aquí el número uno de huevo. Acá mañana, con el, el licenciado Panda, con el arquitecto. Vamos a andar ya en el, también yo voy a andar allá en el. Ah, bueno, entonces a lo mejor Panda no, pero mínimo por teléfono. Sí. O algún video va a mandar seguramente. Sí. En la semana, ahí pueden estar a las seis de la tarde, en Éxtasis Digital, recuérdame las frecuencias de Panda, porque no la voy a cagar ahí. 95.9 de FM, 590 de AM, así como la aplicación de radio resultados. ¡Hala! Ya, ya, ya lo tiene bien medido. Sí me lo supe Alexa. Ni te pelo, estaba ya viendo su playa de la. En WhatsApp, saludos a terminación 0953, dice arriba León. ¿Para qué decir más? Ea. Construiriente. Terminación 4127, a Alexa le va a poner su corazón. Ah, pensé que se iba a reír porque le van a... ¡Ah! ¡Ah! Terminación 4127. ¿Lo eliminó? No. Así como está Juárez. ¿Me voy a poner un corazón citado? ¿O no? ¿Quién está más eliminado? es que ya lo eliminó. ¿El Juárez o el Pueblo? Ponle carita triste. Ponle el panda, ponle el panda. Ponle el panda. Sí. Panda, panda, pues, ¡Eso! El pandarato. Ya, ya no te aguanta nada. Ni dijimos nada feo, ¿sí? No. Ni te arrepiaron eso. Ese Daniel que me puso, ¿por qué me pusiste putos arrepiés? ¿Quién me arrepió? Estás llorando, supuestamente. Estás llorando. Ah, estás llorando. Ok. Te estás poniendo muy abstracto. Lágrimas acuamarinas. Te estás poniendo muy abstracto, por decirlo de la mejor manera. Bencito. Pero también que dibuja el panda. Que también dibuja el panda. Ya me he dibujado. Ya me he dibujado. Y a Alba no la... No, a mí no. A Alba no. Le saca el perro. A mí no. Ahí sí no. No le sale. No le sale. No le sale. No le sale y le da bien que lo funden por andar dibujando mal a Almita. Puedes dibujar a Alexa. El único, pues, el dato que te doy es si tiene el pelo largo, ya lo viste hace rato, es este, es castaño, tiene lentes, cara orada y playera del Atlas. Ay. Aunque se emperre. Aunque se emperre, pero bien que festejón en el 2020, ¿qué chingas? 21. Ay, está. Nomás para que te vayas dando cuenta. Mañana a las 6 de la tarde. Vamos a andar allá en el estadio. Ah, bueno, ustedes allá en el estadio, pero aquí ustedes pueden sintonizar, acuérdense en el 95.9 y 590 de AM. Sí. pero ya me la aprendí. En éxtasis digital, escuchen, magazine 21, y nos vemos aquí el próximo martes, por ahí de las 9 y media, no les aseguro nada, porque luego nos entretenemos comiendo la pizza de Domino. Y acuérdense de estar ahí pendientes aquí en el Facebookis, los que están viendo en Facebook de Tribuneros, en el YouTube. Suscríbanse, hijos de su madre, porque si no, luego no se enteran cuando empezamos. Le aprietan el suscribirse, le aprietan a la campana, y en cuanto empieza, les va a avisar el cel para que no anden regando el tepache, y también para que luego, luego entren cuando quieran ver nada, manda pura grabación. Y así van a estar el tiro de todo. También en Twitter está como... Arroba Magazine 21, como aparece el programa. Sí, ahí pongas el tiro, porque en el resto de media... Sí, vamos a andar ahí en... Vamos a andar subiendo tontería y media. ¿Manda la piedad? Sí. Sí, también. Qué bien. El próximo gruselmario, que va a ser en la piedad seguramente. Backlash va a ser en Salamanca, por cierto, ya nos están ahí informando. Cuando visiten la piedad a Salamanca. A Salamanca. En unos 5 o 6 meses más. Ay, no dijiste del estadio de Irapuato. ¿Qué es eso? Que ya lo van a remodelar. ¿Pero qué es eso de Irapuato? Por el premundial sub-20. Una cosa ahí... Miren, hijos, con que no se les caiga esa madre, porque a mí ya me pasaron chismes de que está bastante grave ese perro. Eso sí no es mamada, eh. Saludos a Paco Chacón. Ay, pichita cabeza de regla de Paco Chacón. Saludos también, pues, a los de Irapuato, porque hay varios aquí que nos ven. Sí, sí, saludos. Ya le repití como 70 veces, pero el chiste es que vean mañana a todos estos güeyes. El próximo martes aquí nos vemos. No pierdan la vista de nuestros canales y nos vemos para ver... Ay, para ver si estábamos en los tacos de lechón, ¿verdad, arquitecto? Sí, sí. Los traemos desde el domingo y los repartimos el miércoles. Me parece muy bien. A la primera que vamos a repartir, a la señora Ardita. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Déjame eso. Muchas gracias. Permíteme estrechar su mano de poeta a poeta. Ahora los tres. Ahora los tres. Ahí está. A ver, otra vez. A ver, ya nos cuidaron. A ver, significa que el inicio de la liga de pelea de nanos esté en el pendiente. Si no lo va a hacer el Club León, vamos a hacer algo similar a la King's League, pero de pelea de nanos. Sí, yo lo que dice la E igual que la FIFA. Nuestra WWE va a ser No Westing in a Nation. Alexa puede ser el que sea la referee. Está el tamaño. Está el tamaño, así que la vas a obtener. Un poquitito más. Por eso te digo, usted es el tamaño, no dije que entraras a competir. No, o sea, nada más va a ser el referee para que sí te acuerdas a ver ahí con los cantanditos. Puedes separar en nanos. Para que puedas separar en nanos. Nos vemos, Alexa, gracias. Ya vámonos. Póngale el mismo Alexa ahí, arquitecto. Bueno, ya no. Al arquitecto, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos el próximo martes y les mandamos, yo les mando unos besos ahí donde no les da la luz. Somos verdes, morimos en la cancha. Somos fieras, triunfales nuestra meta. Sangre, saliva, sudor en la camisa, guarida, esmeralda, morimos en la cancha. Somos campeones porque somos pasa verde, somos fieles hinchas, el león pinta mi vida. Llevamos con orgullo los colores de la gana, pondremos otra estrella en el pecho, esmeralda. Lejos, morimos en la cancha. ¡Suscríbete!